Música Brilla del mar, sale al mundo, brilla en alas del festival Brilla del mar, sale al mundo, brilla en alas del festival No te pierdas el festival, no te pierdas el festival No te pierdas el festival, no te pierdas el festival Brilla del mar, brilla del mar Brilla del mar, oh yeah, yeah yeah, oh yeah, yeah yeah No te pierdas el festival, no te pierdas el festival Brilla del mar, brilla del mar, brilla del mar Brilla del mar, brilla del mar, brilla del mar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!